Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, o si me están viendo en la madrugada también, muy buenas madrugadas. Vamos a iniciar con una serie de videos que anteriormente eran de 2 a 3 minutos. Ahora vamos a cambiar el concepto y vamos a tratar de que los videos duren un poquito más. Si duran 9, 8, 10 minutos, posiblemente en el futuro se vaya a convertir en un podcast. Entonces, no importa, vamos a trabajar en ese tipo de conceptos y por eso es que el día de hoy va a cambiar el sentido de este canal LGM TV Network. Bienvenidos y aquí nosotros vamos a iniciar con la información del día de hoy. Y es que nos vamos con el primer video que tenemos aquí, el primer video que les vamos a mostrar en pantalla. Así es la información que tenemos y tenemos mucha información, así que espero que me acompañen hasta el final del video para que ustedes puedan llevarse esa información. Y si les gusta la información que nosotros ponemos aquí, por favor, por favor, compartan, compartan el video con gente, con gente que quiere estar interesado, que quiere estar informado. Así que vamos a iniciar con el video del día de hoy. Y miren, el video del día de hoy es en Wyoming, en Estados Unidos, donde rescatan a alces atrapados en el hielo. Vea usted como en el video se ve que están perforando el hielo ya con sierras y con los barrenos que le dicen. Bueno, puede que lo conozcan por otro tipo de nombre y ven ahí como la Guardia Nacional de los Estados Unidos está ayudando a salir a estos alces del hielo, de las rocas. Estas de hielo que, bueno, quedaron atrapados, anduvieron ahí brinconiando encima del hielo y quedaron atrapados los alces. En la siguiente información que tenemos aquí sí ya va a ser como el debate del día porque vemos a un caballo. Pero, ¿cuál es el problema con este caballo? Pues, la pregunta es, ¿el caballo viene o el caballo va? Porque ahí como vemos es una imagen óptica. Entonces, ustedes que están viendo el video opinen ahí en la caja de los comentarios. ¿El caballo viene o va? Es muy interesante saber ya que como el ojo humano puede engañarnos, ¿no? Este, así es lo que está sucediendo. Vámonos con otra noticia. Esta no es muy alentadora porque dependiendo si te gustan los animales o no te gustan, creo que estas cosas no se deben hacer. Está muy, muy mal que las personas hagan esto. Por eso hay lugares de adopción. Si no quieres una mascota, puedes ir a dejarla a un lugar de adopción y no dejarlo así a su suerte en el camino. Vean como estos miserables en la vía nacional del sector de curos en Colombia, un perrito fue abandonado y captado en video corriendo desesperadamente tras una camioneta. No voy a decir el nombre de la camioneta porque no me está pagando la marca. Este, bueno, Chevrolet, Chevrolet en un largo y peligroso trayecto. Ahí vemos como el perrito pues va queriéndolos alcanzar. ¿Qué? Porque los dueños lo han abandonado a su suerte. Entonces, uno de estos animales pues ya se encariña con el ser humano y no son las formas de hacer que, de dejar a alguien a su suerte. Así vean ahí como corre desesperado el perrillo. Vean. Entonces, este, creo que no son las formas. Así que si tú piensas hacerlo, no, no hagas eso. No hagas esas cosas porque ahorita ya la tecnología está muy, muy, muy avanzada y te pueden caer o te pueden pillar y puedes pagar una multa o ir a la cárcel. También una de las muchas razones que pueden suceder. Ahora, ¿qué está pasando con el gobierno de Canadá con los mexicanos? Mira, dice el ministro de Migración de Canadá, Mark Miller, anunció que los ciudadanos mexicanos necesitarán visa para ingresar a dicho país a partir del 29 de febrero del 2024 a las 10.30 pm, que es hoy. Hoy que se está grabando este, este video es hoy. Y ya los mexicanos ya no van a poder ingresar a Canadá tan fácilmente. Le van a necesitar una visa. Ahora te preguntarás, ¿por qué? Hay muchos, hay muchos, hay muchos argumentos por los cuales Canadá puede decir que ya no quieren, que ya no quiere, este, tener a los mexicanos entrando como Juan por su casa. Entonces es a las malas cosas que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, ya que anteriormente atacó a una periodista dando su número de teléfono en YouTube. Ahorita se hizo un desastre. Entonces viene por ahí la cosa, es algo político, algo político lo que está sucediendo. Así que casi de política no me quiero meter mucho en eso, pero bueno, sí, por ahí viene la cosa. Por ahí, por ahí va. Entonces, vámonos con el siguiente video. El siguiente video es el Popocatépetl. Por la explosión de ceniza el día de ayer. Así es como el Popocatépetl estalló, explotó, erupcionó el Popocatépetl el día de ayer. Y por esta explosión hubo varias, varias aerolíneas que suspendieron sus vuelos. Ya que, pues, las cenizas no dan un área accesible para despegar de los aviones. Y lamentablemente, otro violento incendio forestal en Panlet de Texas, Estados Unidos. El incendio en Smokehouse Creek ahora es el segundo incendio forestal más grande de la historia de Texas. Hasta ahora ha quemado más de 850 mil acres. Ahí vean ustedes las imágenes del veros incendio que está acabando con el bosque, con todo lo que encuentra a su paso. En Smokehouse Creek es el segundo incendio forestal más grande de la historia de Texas. Así es como dicen las informaciones que son 850 mil acres que se está consumiendo, que se están, se le está devorando las llamas. Es increíble y todo lo que está sucediendo. A continuación, el siguiente video, ya digamos, es un video viral. Es de un señor que está entrenando. Pero vean ustedes, trae una espada en la mano. Haz de cuenta que está como filmando una película. O se está preparando para filmar una película, no lo sabemos. Mira, miren, miren, ahí va corriendo, ahí va corriendo. Y, ¿qué está haciendo? Oh, my God. Entonces, pues ahí está cuchillando, ¿no? Es así como se ve el video que está ahí entrenando el señor. ¿Para qué lo está haciendo? No lo sabe. Este, también, hace algunos días en Ohio hubo un tornado que arrasó con varias, varias viviendas en el, en la zona centro de Ohio, digamos Columbus, Ohio, más o menos. Ahí es donde dice las informaciones que el tornado arrasó con varias viviendas y como en, en Madison County, este, también arrasó en Franklin County, en toda la zona de Hilliard, Blackleague, London, Springfield y Riverside de Montgomery County en Ohio. Este, este tornado llevaba una velocidad de 110 millas por hora. Si imaginan ustedes, es una velocidad tremenda, pero también alcanzó algunas velocidades de 111, 135 millas por hora. El video que ustedes ven en pantalla es una cámara de seguridad que tomó este video y cómo es que este feroz, feroz tornado, en Madison County Homes, arrasó con varias, con varias de las viviendas que ustedes ven allí en las imágenes. Es impresionante lo que está sucediendo y los climas que día con día se están viendo que están siendo más y más fuertes. Así que hay que estar pendientes de lo que suceda en el, en el, en el, en el futuro. Así que ahora les voy a presentar otro video que tengo por acá, pero, eh, no, el video ya no, ya no lo tengo. Entonces es, ah, no, aquí está, aquí está, lo encontré, lo encontré. Entonces dicen que, bueno, esto, esto es algo de los OVNIs, ¿no? Ya se trata de OVNIs y cada quien tiene su propia, sus propios comentarios, sus propios, eh, ahora sí que, sí, pues sí, pero este, si tú quieres comentar, ahí está la caja de comentarios, te lo voy a dejar para que tú, para que tú decidas qué es lo que quieres comentar. ¿Por qué los OVNIs hay muchas personas que lo creen, muchas personas que no lo creen? Pero aquí está un video que dice que militares ucranianos avisaron un OVNI sobre la zona de guerra. Un portavoz de Mavic, fabricante de los drones, no pudo explicar lo que capturaron exactamente los combatientes, declarando que hubo un fallo técnico durante la grabación. ¿Ustedes qué opinan? Ahí está el video y ahí se ve como el objeto volador no identificado aparece. ¿Aparece ahí en escena? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué creen que sean? A mí me encanta mucho esto de los OVNIs, pero también hay que ser muy responsables de que es algo que hasta la fecha no se sabe qué son. Así que esas son las informaciones del día de hoy. Sígueme en todas mis redes sociales, ahí en el canal de H&M TV Network, por ahí tenemos todas las informaciones, todos los videos y también ahí tenemos las ligas para que entres a Twitter, para que entres a Facebook, para que te vayas a TikTok, para que te vayas a todas las redes que tenemos para ti, para que estés informado día con día, porque la información nunca para, nunca para la información, pero ahí la tenemos para ti, para que tú estés enterado de lo que sucede, de lo que pasa en nuestras vidas cotidianamente. Mi nombre es Ángel García y esto es H&M TV Network, recuerda que yo siempre estaré contigo. Hasta entonces y nos vemos en un próximo video que posiblemente va a ser uno, un video por semana. Es lo que yo les prometo, pero posterior también puede que haya más programas. Este es el episodio 1, este es el episodio 1 para que estés estén muy atentos de lo que va a suceder en el futuro. Así que sin más preámbulo, yo me despido. Si quieres apoyar a mi canal, aquí está toda la información. Compártela con tus amigos, llévala donde tú quieras y nosotros nos vemos en un próximo video. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.